Hola amigos, gracias por estar en un nuevo video de acá de TecnoCivar, mi nombre es Gerardo, vamos a estar hablando en este pequeño tutorial acerca de cómo pasar música a nuestro dispositivo Apple, ya sea un iPad o un iPhone. Todos sabemos que este proceso es un poco complicado la primera vez que lo haces, luego ya se pone un poco más fácil ya que Apple restringe varias cosas en el modo de cómo pasar nuestra música y también nuestros videos a nuestro dispositivo Apple. Para comenzar necesitamos dos cosas, nuestro iTunes totalmente actualizado y también una carpeta donde incluyamos toda la música que queremos pasar a nuestro dispositivo Apple. También cabe mencionar que este proceso es similar a Windows y también en Mac, como lo estoy haciendo yo. Ahí deberías de tener toda tu música, yo solo tengo una canción porque es la que voy a incluir en mi iPhone. Luego cuando ya tienes estas dos cosas vamos a abrir iTunes para comenzar a sincronizar nuestra música a nuestro iPhone. La primera vez que conectes tu iPhone a una computadora nueva te va a pedir una confirmación, tanto en la computadora como en el dispositivo hay que proceder a hacer eso, te va a pedir tu código el cual solo lo ingresas y ya te va a dar el acceso a tu dispositivo. Como pueden ver tenemos aquí la interfaz de iTunes, es bastante limpia, tenemos esta pestaña lo cual son los datos que tenemos en nuestra computadora y encontramos en el lado derecho un botón de iPhone el cual será toda la información que tenemos en el dispositivo que hemos conectado en este momento. Entonces para incluir nuestra música a la biblioteca de iTunes lo único que tenemos que hacer es arrastrar todas nuestras listas, todas nuestras canciones, todo lo que tengamos disponible en música a nuestro iTunes y automáticamente se va a agregar a la biblioteca en iTunes. Luego cuando ya tenemos esto, acá vamos a ver todo el listado de nuestra música y la podemos separar por géneros, también por artistas, etcétera. Luego nos vamos a ir a la pestaña de iPhone y vamos a presionar aquí donde dice música y vamos a ver que dice sincronizar la música, una canción, es la canción que tenemos ahí en nuestra biblioteca de iTunes. Todo lo que se va a sincronizar es lo que esté en la biblioteca de iTunes. Acá tenemos algunos otros filtros los cuales podemos filtrar por playlist, por artista, por álbumes, etcétera. Cuando ya tengamos todo listo solo vamos a presionar el botón que dice sincronizar y automáticamente el iPhone se va a comenzar a sincronizar con nuestra música en nuestra computadora. Es un proceso fácil y rápido y a mi punto de vista un poco más ordenado. Espero que les haya servido, dejen sus preguntas en los comentarios y muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente.